Christian Pulisic, Hersey, Pensilvania, Estados Unidos, 18 de septiembre de 1998, conocido como Christian Pulisic, es un futbolista estadounidense que juega como delantero en el Chelsea AFC de la Premier League de Inglaterra. Pulisic creció en Hersey, Pensilvania. Su padre Mark Pulisic, de ascendencia croata, jugó al fútbol sala profesional para el Harrisburg Heat en los años 1990. Pulisic. Creció jugando para el equipo juvenil P.A. Classics, al igual que entrenando en ocasiones con el equipo profesional local de los Harrisburg City Islanders en su adolescencia. Allí le pescó el Borussia Dortmund, con solo 16 años de edad. Antes estuvo en Detroit, donde su padre fue manager general de los Detroit Ignition de fútbol indoor. Curiosamente, a la edad de 7 años, vivió en Inglaterra y durante una temporada jugó en los equipos infantiles del Bracley Town Football Club. Pulisic fichó por el Borussia Dortmund alemán el 4 de enero de 2015 a sus 16 años, y el equipo lo asignó de inmediato a su equipo juvenil sub-19. Luego de anotar 10 goles y entregar 8 asistencias en tan solo 15 partidos con los equipos juveniles del club, Pulisic fue incorporado al primer equipo durante el invierno a finales de 2015. Anotó un gol y asistió en otro en dos partidos de preparación para la segunda parte de la temporada 2015 a 16. Hizo su debut profesional en la 1. Bundesliga pocos días después, ingresando en el segundo tiempo en un partido frente al FC Ingolstadt 04 el 30 de enero de 2016, en reemplazo de Adrián Ramos. Semanas más tarde haría su debut como titular en la Bundesliga en la victoria 1-0 del Dortmund sobre el Bayern Leverkusen en un partido de la 1. Bundesliga. Anotó su primer gol como profesional el 17 de abril de 2016 en la victoria 3-0 sobre el Hamburgo SV en la 1. Bundesliga. Tras su buena actuación en ese partido, Pulisic fue incluido en el equipo estelar de la semana 30 de la 1. Bundesliga. Pulisic inició la temporada 2016-17 anotando un gol en un partido de pretemporada frente al Manchester City a finales de julio de 2016. Durante el transcurso de su evolución el jugador fue progresando también su posición a demarcaciones más adelantadas llegando hasta la posición de extremo, compaginándola con su original de centro campista. Pese a su juventud y comenzar con un rol secundario se afianzó en el equipo y disputó un total de 43 partidos entre las tres. Competiciones de Copa, Liga y Liga de Campeones en las que anotó 5 goles y dio 13 asistencias. Su debut en la máxima competición continental se produjo el 14 de septiembre en la victoria por 0-6 frente al Legia de Varsovia. En ella disputó un total de 10 partidos en los que anotó un gol antes de ser eliminado su equipo en los cuartos de final por la Asociación Esportiva de Monaco. Club para la temporada 2017-18 el jugador comenzó siendo uno de los 11 jugadores titulares del equipo, iniciada con la disputa de la Supercopa de Alemania que perdió en la tanda de penaltis frente al Bayern de Múnich tras finalizar el encuentro con un empate a dos goles, siendo anotado el 1-0 por Pulisic. El 2 de enero de 2019 el Borussia Dortmund hizo oficial su venta al Chelsea a cambio de 64 millones de euros, aunque el jugador se mantendría en el club cedido hasta final de temporada. Pulisic ha representado a los Estados Unidos en las categorías sub-15 y sub-17. Pulisic fue el capitán de la selección sub-17 en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015 en Chile, en donde anotó un gol y obtuvo una asistencia en tres partidos. En total, Pulisic anotó 20 goles en 34 partidos en esta categoría. Pulisic.